Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os traigo el análisis de la ROM Blizz ROM en su versión Android 10 para el Xiaomi Mi 9T He elaborado una guía escrita, como suelo hacer en casi todos mis vídeos Donde vais a encontrar todo lo que estoy diciendo en este vídeo de forma escrita Por si queréis leerlo en vez de escucharlo Bien, en el primer apartado que nos encontramos de la guía hay un apartado de naranja que se llama Lo que me llamo de ella Y en este caso es que cuando me preguntáis que ROM uso en mi día a día Yo solía moverme mucho por MIUI, pero ahora últimamente estoy con las AOSP probando todo tipo de ROM, tipo de Kernels y demás Y siempre terminaba diciendo la misma, la ROM Kiché, que ya la tenéis en el canal subida con su instalación y su análisis Que para mí pasó desapercibida compitiendo la sombra con otras ROM con muchos nombres En este caso Reboss, Evolution, Havoc y demás Y me sorprendió que al ver una ROM tan simple fuese tan bien y me gustase tanto acorde a mis necesidades Bien, pasado un tiempo pues obviamente me enteré que el proyecto fue abandonado y que los desarrolladores estaban colaborando con otro proyecto Así que bueno, me puso un poquillo ahí tristón porque dije, seguramente no tengo más actualizaciones y ahora tendré que buscarme la vida y buscar otra ROM que la iguale o la supere Así que bueno, como soy muy fan de probar aplicaciones, ROM, herramientas y demás Entonces cuando salió la aplicación vía el navegador, que no tuvo tanto bombo como otros navegadores Pues bueno, lo recomendé en el canal y tuvo muchas visitas Entonces soy muy partidario de probar siempre cositas Que seguramente a raíz del vídeo que subí lo conocería también muchísima más gente que no lo conocía antes Y el desarrollador pues seguramente esté viviendo en las Maldivas gracias al dinero que le ha publicado El hecho de instalártelo y si tenía algún que otro sustento económico a la hora de descargarlo es una aplicación gratuita Pero bueno, ya fuera cachondeos, me llamó muchísimo la atención y por eso he querido hacer el análisis y su instalación que lo veremos más adelante Bien, los primeros pasos de esa ROM es que cuando la instalamos, nos damos cuenta que es una ROM que viene muy cuidada en todos los aspectos Tanto el launcher, wallpaper, configuraciones propias, hecha por los desarrolladores y otros tipos de desarrollos que hay en esa ROM Hay cosas muy interesantes Entonces, lo que más me llamó la atención es que cuando la instalas tiene muy pocas aplicaciones, muy poco bloat war Y es una cosa que me gustó, salvo quitando Magix, que es una aplicación mía, ¿vale? Y aquí una carpetita, que es las aplicaciones que siempre utilizo Para hacer los análisis, no trae apenas aplicaciones, es una cosa que me ha gustado muchísimo Esto libera batería, libera RAM y muchísimas cosas Ahí me agobia ver una ROM con tantísimas cosas que después ni voy a utilizar Así que cuando instalé esta y eso, me gustó muchísimo Obviamente yo he personalizado los iconos a mi forma, el wallpaper, etc Pero para que veáis que no simplemente por como viene por defecto, sino que podéis ponerle muchísimas cosas que vosotros queráis Bien, vamos a empezar por los ajustes de Blizz ROM Que esto lo vamos a encontrar en ajustes Y un apartado que se llama Blizzify Aquí vais a encontrar muchos apartados propios que han hecho los desarrolladores Y yo lo he clasificado en categorías y lo he intentado resumir lo más rápido posible En la primera barra de estado nos encontramos para poder cambiar el reloj, el tiempo, la batería, los iconos del sistema En ajustes rápidos, la cabecera, el brillo, las columnas, el diseño de la batería En animaciones, animaciones del sistema, estilo de la animación de la pantalla En botones, añadir funciones especiales a la barra de navegación Que ahora mismo está oculta porque estoy utilizando los gestos O a los botones físicos, que se despierten dándole un toque al botón de volumen, etc También tenemos el apartado pantalla de bloqueo Que podemos personalizarlo como queramos Fecha, reloj, tiempo También tenemos los gestos para poder funciones adicionales a los gestos Como la captura de pantalla haciendo tres dedos y hacer la captura de pantalla Y las notificaciones para poder cambiar el estilo, el fondo de pantalla de esas animaciones El tema, si queremos cambiarlo por ASP o otro que veáis Y un apartado temas que podemos cambiar de icono, wallpaper, etc Y luego un apartado más donde vamos a encontrar algunas opciones un poco menos relevantes Pero que también son a lo mejor útiles como el modo juego Por si lo vais buscando y no sabéis dónde está Bien, después también he clasificado tres aplicaciones que vienen con el sistema Miento, creo que son cuatro si no me equivoco Creo que una la oculté Sí, tiene toda la pinta que una la oculté Que creo que la voy a desocultar ahora mismo Porque la puse en cajón de aplicaciones Ocultar aplicaciones Y era el icon pack, si no me equivoco Que tiene que estar por aquí Pues... Aquí está Ah, bueno, pues tiene que estar por aquí entonces Ah, seguramente la metería aquí Va, sí, sí, está interesante, vale Ahora llegaremos a ese apartado Bueno, hay tres aplicaciones realmente Cuatro si contamos icon pack Y la primera se llama About Blitz ROM En el cual nos vamos a meter Yo la tengo aquí clasificada Nos vamos a encontrar en el apartado Home Donde encontraremos las redes sociales de los desarrolladores de la ROM El apartado Device Los teléfonos que disfrutan de esta ROM Team Vamos a encontrar todos los desarrolladores de la Blitz ROM Y... Mainteners es los mantenedores de la ROM, vale Hasta aquí todo bien Bueno, esto es información adicional sobre la ROM Que nunca viene mal Y listo Luego encontramos una aplicación que se llama AppBlitzPaper Aquí nos metemos y tenemos todo con todos los wallpapers Que son más de 100 O sea, te vas a aburrir de mirar cuál pones Por si no sabes cuál poner descargado de Google O alguna foto personal que tú tengas Tenemos apartados Para que podamos ir más rápido según lo que queramos Vale, efecto líquido, etc Y también podemos guardar un favorito por si queremos volver a ponerlos Hasta aquí Bien, todo correcto Luego tenemos una aplicación que se llama BlitzStat Que más o menos viene siendo pues Unas estadísticas sobre la ROM En qué teléfonos, en qué modelos Están instaladas en la ROM Y hay unos porcentajes, vale Por si tenemos curiosidad por verlo Pero bueno, tampoco nada relevante en ese sentido Pero después venía Hay aplicaciones que vienen aquí instaladas Que están muy bien En este caso viene AudioFX Que aquí puedes pues Modular los bajos Virtualizar el sonido La revelación O sea, puedes cambiarlo a tu forma Está muy bien Puedes cambiarlo Hay cientos de modos Tú puedes cambiar y ponerlo lo que quieras O incluso puedes personalizar y poner el tuyo Vale, aumentándole los bajos, etc Bien Más cositas Después una cosa que me ha gustado mucho también Es una galería que se llama Gallery Go Que es de Google No la conocía hasta hoy Que he instalado la ROM Y se ve muy rápida Sí que es verdad que no es la mejor Pero sí que es verdad que oye Pues cuando estás en una ROM Y viene una galería Que apenas te deja hacer nada Pues me gusta más esta Obviamente Sí que es verdad que no tiene A lo mejor todas las funciones Que tiene la galería de MIUI El tema del cielo El tema de los efectos El tema de subir los parámetros Pero bueno, que está muy bien ¿Vale? Con sus carpetitas y todos Incluso hace la sincronización automática Con Google Fotos Está muy bien Ya os digo que me gusta Simple pero bonita Bien Y por último Nos vamos a... Bueno, miento Por último no Tenemos Icompact Que en este caso Si nos metemos Que es la aplicación Que había comentado antes Tenemos 5703 iconos Para personalizar La ROM como queramos ¿Vale? Tenemos... Es que ya os digo Es una locura Porque tú te vas metiendo Y bueno Puedes bajarte absolutamente de todo Es una locura ¿Vale? Esto te tienes que poner tú a trastear Porque hay muchísimas cosas Para cambiar Cada icono O el pack completo O sea Es una barbaridad Y a mí me ha gustado bastante Y por último Ahora sí Tenemos un reproductor Que se llama vinil Que es bastante sencillo Pero Ya os digo Muy bonito Me ha gustado mucho Muy ligero Lo encuentras todos a mano Todas las cositas a mano Es de estos típicos Que estaban al principio Que después empezaron a cargar Con publicidad Lo que empezaron a poner portadas raras No, no Está súper bien pensado Yo no utilizo Música propia Sino que utilizo Spotify Pero seguro que a más de uno Le va a venir fenomenal Hasta aquí Todo bien Ahora vamos a pasar Para el tema de la conectividad No he tenido ningún tipo de problema Ni para usar los dispositivos Bluetooth Con esta ROM Incluso con la radio del coche Con mi reloj ¿Vale? Con el Amafit Dos altavoces que tengo Para el salón y el baño Los envíos a través del PC Y el Mi 9T Wi-Fi datos sin problemas Tanto en redes 2.4 como 5G Y el 4G como datos Incluso el alcance de señal De ambas modalidades Se podría llamar de una forma El GPS funcionando sin problema Tanto en Google Maps Y Guace Y Android Auto funcionando Contenido en streaming Tanto en HD Puede ser Netflix IPTV HBO Y Amazon Prime Por lo menos lo que yo disfruto y tengo Y pagos mediante NFC Bien, en el tema de los juegos Yo estaba probando Aquí ¿Vale? Que tengo Call of Duty Mobile Y la verdad que me ha ido fenomenal Si que es verdad Que bueno Si pones el teléfono En modo extremo En modo ultra Pues si que es verdad Que me tarda un poco Pero esto es cuestión Del hardware que traiga Este dispositivo Como el Pro Que supportará Unas especificaciones Un poquito más de gráficos Y demás Y irá muchísimo mejor Pero la verdad que yo no he tenido problema Con la configuración Que me da de fábrica Los gráficos del Call of Duty Mobile Y ya os digo Estoy súper enganchado Y me encanta Y no he notado Ningún tipo de Cuelgue Ni lag A la hora de mover la pantalla Nada, nada Cero Así que me ha gustado muchísimo Bien, vamos a pasar Al apartado de la batería Aquí siempre suelo comentar Lo de siempre Depende del uso De si usas wifi Solo datos Ambos Si lo convienes con streaming Más juegos Te durará más O menos En mi caso Mis usos Han sido Contenido de streaming Redes sociales Whatsapp Telegram Instagram Y los resultados Lo vais a encontrar en la guía Pero bueno Os lo digo Para que no salga ahí Un lío Han sido 8 horas y media Solo Con wifi O sea No estaba en mi casa Usando contenido de Streaming Whatsapp Telegram Instagram Y alguna llamada esporádica Bien Después Estando en la calle Combinando a lo mejor Estoy Desde Que te digo yo Desde las 10 Hasta la 1 En mi casa Y luego salgo a la calle Entonces Entre wifi Y datos Usando Whatsapp Telegram Instagram Fotografías Y poco más Ahí ya veis Que no tengo contenido de streaming Ni juegos Me ha durado Cerca de unas 5 horas 45 minutos Yo creo que viene siendo Más o menos La media Decir que Bueno yo hice una pregunta En XDA Si hacía falta Instalar un kernel Adicional Me dijeron que Traía un kernel Que se llama Banton kernel Que hace que gestione Mejor la batería Y que corrige un problema Que hay con la aplicación De Facebook Yo en este caso No la tengo Pero si vosotros Usáis Facebook Que sepáis que viene Ya integrado Ese kernel aquí Y va a mejorar Muchísimo más la batería Por si os pasa En otras ROM Que no traiga este kernel Bien Así que lo bueno Resumiendo Que es lo que tiene esta ROM Os lo voy a decir Tiene actualizaciones Otas Tiene ajustes De la Blitz ROM Los que hemos visto antes Tenemos el apartado De sonido Donde podemos separar Tanto el volumen De la llamada Como el de notificaciones Una cosa que No solemos ver mucho La batería Muy buena Su fluidez Y su rapidez Su estabilidad Y fiabilidad O sea Ni cuelgues Ni lag Ni nada Trae una radio FM Totalmente funcional Pocas aplicaciones De series Y todas útiles Y muchas nuevas Que has visto Y aplicaciones Que no solemos ver En otras ROM Como en este caso Es la cámara Que se llama AXN Cámara ¿Vale? Entonces Me ha gustado También Que creo que es un port Que hay De la cámara de MIUI Para la ROM AYCP Donde funciona Absolutamente todo ¿Vale? Incluso tenemos el modo editar Para poner lo que quiera Lo que creo que no está El modo clone ¿Vale? Esto es una cosa que será De De MIUI Pero bueno Podemos disfrutar De todas las otras cosas Ese a lo mejor El único sitio Donde no vais a encontrar Algo traducido En el caso de Portrait Que sería retrato More Que sería más Etcétera Pero por lo demás Todo es entendible Y sin ningún problema Luego LineageOS Navigator ¿Vale? El navegador que viene de serie Me ha gustado muchísimo Que creo que lo he quitado De aquí ¿Vale? Tal y como lo instalamos De fábrica Sí que es verdad Que no quita la publicidad Esto es una cosa ajena A la ROM Obviamente Pero me ha gustado Es rápido Es fluido Ningún tipo de lag Y bueno Pues agradece Que venga ya Preconfigurado con Google Que no salgan 500 iconos Aquí en medio Que después Ni voy a utilizar O tengo que estar borrando Uno a uno Bien Después Launcher Que es el launcher Que viene por defecto Tiene Esperad un momento Por aquí atrás Vale Trae millones de opciones Es como un nova launcher Pero No tan conocido Por así decirlo Ya sabéis que Cada vez que instalamos Un terminal O sea Cada vez que encendemos Un terminal Y a la gente no le gusta La capa que trae El dispositivo Mucha gente recomienda Nova launcher Porque se puede cambiar Las animaciones Y va muchísimo más ligero Pack de iconos Etcétera No te tienes que conformar Con lo que trae El launcher De MIUI O de otra ROM Entonces Me ha gustado muchísimo Sí que es verdad Que no lo he utilizado mucho En mis vídeos En ROM y demás Entonces cuando he ido Poco a poco Conociéndolo Me ha gustado Todo lo que ha traído Y estupendo Bien Más cositas El ecualizador Obviamente Que es de Lineage Oz Para mejorar el sonido Vinyl Music Player Que es el reproductor Que os he enseñado antes Que es este que estáis viendo aquí Me ha gustado Fantástico La verdad Muy ligero Y chapo Y la galería Que ya os digo Es de Google Y me ha gustado muchísimo Porque no la conocía La verdad es que Me ha encantado En general Todo El único problema Que he encontrado Es que cuando tú Bloqueas el dispositivo No sale el icono De la huella Y si pones El dedo En mi caso Vale No he encontrado Ninguna opción Para ponerlo Para poder desbloquear Tienes que darle Un doble toque Y ya desbloquea Eso sí La huella Es brutal La huella Es lo más rápido Que he probado yo De Ron En este dispositivo Es un cohete No me ha hecho falta Configurar Tres dedos Quitarle el cristal Nada, nada Cero Desde el minuto uno Ha funcionado perfectamente Yo creo que No me ha fallado Ni una vez De que he puesto el dedo O sea Que es Para mi La mejor A día de hoy Mejor que La estable oficial Diría O sea No sé que han hecho Pero han hecho Un trabajo increíble Errores o bug Nada que yo haya encontrado O sea Bajo mi criterio Esta Ron Es perfecta O sea Para mi Es la AOSP10 Del momento Y la conclusión Final es que Sinceramente Se lo tengo Pues eso Buenas palabras Créedme que Cuando os digo Que no es la típica Ron Que ya he subido En el canal Que es una AOSP Que siguen los Canon de otras Rons Donde apenas hay Diferencia Que incluso Comparten los mismos Iconos Mismo wallpaper Misma posición De los iconos Cuando inicias la Ron Que va Que va Esto es todo Bueno Diferente La verdad es que Todo funciona maravillas Y me ha gustado Muchísimo Así que Si quieres cambiar de aire Y salir de MIUI Tener una Ron Que sabes que te va a dar Todo lo mencionado arriba Es esta Ni te lo pienses Es una Ron Que pasa esa perfilidad Totalmente en XTA No es una Ron Que tú digas Tiene dos millones De visitas No Tienes que buscar un poco La encuentras ahí Y dices Voy a probarla Y a lo mejor Tiene siete páginas El hilo No tiene 64 Como otras Pero la verdad es que Es brutal Así que bueno En la guía También vais a encontrar Un apartado Que se llama Información adicional De color morado Donde para las dudas Noticias U otra información de interés Sobre esta Ron Vais al hilo Que es el hilo oficial De XTA Y ahí vais a encontrar Absolutamente todo ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque ya os digo Que cuando salta la OTA La instaláis Y sin problemas Os manda el TWRP Se reinicia Y no tenéis que hacer Absolutamente nada Bueno pues Hasta aquí El análisis de la Ron Bliss Ron Para Xiaomi Mi 9T Os lo digo Para mi sinceramente Es la mejor Ron AOSP Que he probado Para este dispositivo Si o si He dejado incluso en el foro Lo que me pasa Con el tema de la huella Si llegan a solucionarlo Que seguramente si Porque ya puse un comentario Bastante extendido De que es la mejor Ron Que he probado Ponen esa cosita nada más Que tampoco es una cosa molesta Para mi Chapo La verdad Porque es una Ron Totalmente Increible Así que bueno No voy a dar más la chapa Espero que os haya gustado el video Dejad en los comentarios Que os ha parecido Un par de días después Subiré la instalación Os dejaré las dos guías Una Para que os lleve la otra Y la otra Para que os lleve esta ¿Vale? Y nada Pues simplemente eso Lo tenéis todo en la guía Por si queréis mejor leerlo Tranquilito En casa O fuera O no tenéis datos O lo que sea Más tranquilito Vais leyéndolo Y listo Cualquier duda Me preguntáis Por si se me ha olvidado algo Oye Trae esta función Y a lo mejor se me ha olvidado explicarlo Me lo decís Y os lo digo en los comentarios Así que nada chicos No os penséis Instalar esta Ron Que evidentemente En los próximos días Os diré como se instala Un saludo Y hasta la próxima Por si se me ha olvidado